Dejemos engañar cuando hay algún grupo, creo que en Arroyo también lo hay, alguna asociación o bajo algún término, por ahí se adjudica en realización de obras. En realidad creo que si se le pregunta dónde hay un papel del inicio de esa gestión, no creo que lo tengan, como nosotros sí tenemos esto que decía antes, el inicio de cada gestión. Nunca había nadie en La Plata gestionando algo para Arroyo que no seamos nosotros. El gas que ahora salió en los medios estos días, en realidad la gestión con la misma persona que estuvo reunido el Intendente la tuvimos en la inauguración de la planta de gas en Inés Indar y nosotros iniciamos las conversaciones, ahí no se inició ningún trámite todavía, ni nosotros, ni el municipio, ni nadie, solo conversaciones y proyectos de idea de que venga el gas, obviamente, todos la tienen, o sea, vos hablás con la gente de Arroyo Dulce y con la gente de GAN y todo es casi el primer pedido que tienen. Entonces, obviamente hay idea, pero no hay ningún expediente iniciado y cualquier expediente que se inicie va a pasar por la provincia y nosotros vamos a estar enterados y nosotros vamos a estar apurando que eso suceda. O sea, por ahora no hay nada, es solamente una foto para una elección, nada más que eso. Y eso es una conversación que se tuvo. Ojalá prospere y vamos a hacer lo posible para que prospere eso, porque sabemos que es el principal pedido de la gente, en este caso de Arroyo Dulce. Conocemos, conocemos todo lo que necesita Arroyo Dulce. Miriam, junto con todos los chicos, hicieron ya un proyecto hace dos años y eso lo conocemos y también con el papá de Miriam, lo hemos charlado varias veces y aparte del gas, del patrullero y demás, hablamos algo del Banco Provincia, de también acercar, digamos, lo que se pueda, digamos, para que la gente no tenga que trasladarse a Pergamino o a Salto. Pero, bueno, hay desde... Sí, hemos tenido charlas, me acota Diego, hemos tenido charlas con distintos empresarios también locales para acceso por ahí al crédito para puestos de trabajo, para tratar de darles una mano, eso lo tuvimos acá en Arroyo, el día que vinimos a hacer el timbreo. O sea, nos estamos moviendo hace un año y medio y nosotros no somos gobierno en el partido de Salto, somos oposición. Pero así todo lo que conté, pareciera que, digamos, que fuera gobierno en el sentido de que a nosotros lo que nos interesa es que las cosas lleguen, nunca nos van a ver a nosotros siendo esa oposición que lo único que hace es criticar y poner trabas para que a la gente no le lleguen las cosas y después decir, aprovecharse que le va a llamar al intendente de turno para ganar una elección. Eso nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una oposición siempre constructiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!